¡Gilberto Cerulles Síndico, PRD! ¡Un aplauso a Víctor Méndez! 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 Muchas veces... Porque es la persona que tiene la visión del futuro. Para que así entonces, generemos empleo y podamos reducir... ...y en esa sola canchita, se robaron 6 millones y medio de pesos. Con ese dinero, ha tomado nuestra candidatura como si fuese él, el síndico y yo... El pueblo sabe que lo han engañado, que lo han estancado... ...por Santiago, lo que estamos aquí también, al igual que yo... ...tenemos que hacer, Don Juan, todo lo necesario para que la fuerza del pueblo... ...el cambio va. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a verlo? ¿Vamos! Bueno... ¡De lo que se trata hoy día... En Santiago es la tradicional, la que encarna el personalismo cuestionado, pero el de Santiago es el más cuestionado, porque inclusive la Cámara de Cuentas hizo una auditoría que refleja barbaridades de cuán mal se han manejado los fondos del pueblo. ¿Con quién está la cadena? No se oye, ¿con quién está la cadena? ¡Mamuel, mamuel, mamuel! ¡A llamar! A la compañera Amarín Ibarés, que va a presentar el próximo síndico. ¿Se oye? ¡Sí! 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 ¡Sí!